Ya estamos con el Edu Aguirre, Edu. ¿Cómo te va? ¿Cómo está mi querida Coti? Muy bien, me gusta ese look otoñal. ¿Me gusta? Sí. Excelente. Como de tronco de árbol. Falta la copa. Mirá, yo te vine verde. Copa no. Eso sí, ahí tenemos el árbol completo. Árbol completo. Copa se la debo. Bueno, Edu, me encanta lo que traes para hoy porque es una aplicación reinstalable en cada uno de nuestros celulares y que nos puede salvar en las cuentas con amigos, en las cuentas en los viajes. ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama Splitways. Se la tengo que agradecer a nuestra común amiga Pato Jalil porque la usa mucho. Se ve que es de salir mucho. Y nos enseñó a usarla. De viaje, de mucha juntada. Y es especial para eso, esta aplicación, porque te permite llevar un registro de todo lo que cada uno de los participantes de un evento, de una juntada, de un viaje en común, gastó. ¿Me entendés? O sea, yo no te tengo que decir a vos, Edu, anótate este gasto que voy a comprar. Totalmente. Y viste que qué pasa cuando vos te vas a juntar, por ejemplo, con más de cinco personas. Sí. Ya se empieza a entreverar el tema de quién puso qué. Yo llevé el carbón, el otro puso la carne, la bebida. Así hacen las diferencias. Totalmente. Mirá, yo después, ahora cuando lo pongamos en pantalla, si es que lo tenemos, te voy a mostrar cómo se inicia. Ahí estamos. Ahí estamos. Bienvenido a Splitways, Eduardo, me dice la aplicación. Gracias, señor. Y ves que te dice añadir tu vivienda o añadir un viaje en grupo. Ah, porque si convivís con alguien lo podés hacer también. Te sirve para separar gastos. Claro, totalmente. Si lo podés, ves, mirá, dice pareja también. Ah, mirá, buen dato. Viaje, pareja, otro, ¿sí? Que podría ser un asado, por ejemplo. Sí. Entonces, si ponemos otro, le vamos a poner asado. Asado de Ciudad U, bam. Listo. Ya se viene, ¿eh? Sí, totalmente. Y entonces empezás a añadir miembros al grupo, añadir, compartir, podés compartir el enlace del grupo. O sea, chicos, se los mando por WhatsApp y entren todos y carguen sus gastos. Claro. ¿Ves? Y ahí nomás te aparece, cuando yo pongo añadir, te aparecen los contactos que tenés en el celo. En el WhatsApp directamente. Claro. Directamente vas añadiendo los miembros a este evento, que es un asado, desde tu libreta de contactos. Ah, muy bueno. Y entonces, después te dice añadir gasto acá abajo. Sí. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hubiese comprado la carne, en el supuesto caso de que esto fuese posible hoy. Comprar carne. Claro. Para un asado de muchas personas. Calculemos, para un asado de cinco personas. ¿Le hacés el cálculo? Sí, 12 lucitas. Ah, ahí está. Mínimo. Ahí está, ¿eh? O sea, pero como mínimo, así. Entonces, pagado por ti, dividido a partes iguales. Bien, sí. Bueno. Claro, porque si estuvieras con tus hijos, tal vez no lo haces aparte. Y no, porque si subamos, no, yo encima tengo tres, así que ya ahí me llevo ocho lucas, nueve para son días. O sea. Todo, todo del edu. No, no, ni hablar. Entonces, bueno, le das OK. ¿Y qué pasa? Después, a todas las personas le aparece en la aplicación, que obviamente todos deben tenerla instalada. Sí. ¿Por qué? Porque después a todos les aparece que yo hice este gasto y dividido en partes iguales, inmediatamente les hace el cálculo de cuánto me tienen que transferir a mí. Bien. Podés incluso hasta incluir acá los medios de pago. Suponete que todos lo vamos a hacer mediante bicicleta virtual, mediante transferencia, y eso, bueno, hasta el medio de pago por el cual me van a transferir. Bien. Entonces, cada uno además, allí mismo, puede ir sumando en este evento, ¿qué puso? O sea, yo voy, compro. Otro compró la bebida, que otros pueden llegar a hacer otras 10 lucitas, tranquilamente. Compro bebida, voy, cargo, igual que vos lo hiciste, y ya quedamos, nos hace el cálculo de cuánto gastaste vos, cuánto gasté yo, y qué es lo que nos debemos. Claro, pero además lleva el registro porque vos inmediatamente decís, che, yo le transferí a Coti mis 2.500 pesos de bebida. Sí. Listo, ya queda registrado eso. Entonces, hasta te imprime, o sea, te da un reporte de todo lo que gastó cada uno, cuánto le falta transferirle a cada uno de los integrantes del grupo, a cada una de las personas que aportó y que puso. Entonces, se hace mucho más simple la administración de esto que es, normalmente, suele ser así como engorroso cuando hay muchas personas involucradas. Tengo una pregunta, Edu, porque es importante saber si esto es gratuito o en algún momento me pide un pago. Mira, es un modelo freemium que se llama, ¿qué es? La gran mayoría de las funciones son gratuitas, están en la versión gratuita, pero si además querés sumar otras, como por ejemplo, el cambio automático de monedas, algo muy útil si vas a viajar, ¿sí? Porque si esto se trata de organizar un viaje entre varias personas, naturalmente hay muchos gastos que se van a hacer en moneda extranjera. En otra moneda, bien. Entonces, si vos querés hacer el cambio inmediato dentro de la misma aplicación, bueno, esa función, por ejemplo, está en el módulo de pago. Bien. ¿Sí? Bien. Pero si no, la gran mayoría de las funciones están disponibles en la versión gratuita. Excelente recomendación, Edu, ¿te quedás un ratito más? Me quedo un ratito más. Recomendado entonces Splitways, la buscan así en la tienda de aplicaciones y de ahora en más creo que les va a ser mucho más simple las juntadas. Excelente, Edu, se viene el consultorio tecnológico, así que quédense. Nosotros nos vemos en una pequeña pausa y ya venimos con más Ciudad U. ¡Gracias!